Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Hola, hoy comenzaré a presentar una serie de villancicos que he titulado Un villancico diario. Vamos a aprender a tocar una serie de villancicos muy bonitos y variados y además muy fáciles para tocar desde principiantes hasta intermedios o avanzados. Hoy aprenderemos a tocar Feliz Navidad, una canción de José Feliciano, que es muy bonita y además muy fácil de tocar. En esta canción solo utilizaremos tres acordes. Re mayor, Sol mayor y La con séptima. Re mayor ya lo conocemos. El primer dedo en la cuerda 3 en traste 2. El segundo dedo en la cuerda 2 traste 3. Y el tercer dedo en la cuerda 1 traste 2. Se toca desde la cuarta cuerda. Sol mayor. El primer dedo en la cuerda 5 traste 2. El segundo dedo en la cuerda 6 traste 3. Y el tercer dedo en la cuerda 1 traste 3. También hay personas que acostumbran utilizar estas dos cuerdas. Es decir, en el traste 3, la primera y la segunda pisada. Eso ya es gusto de la persona, pero ambos son Sol mayor. Para La7 es igual que La, La mayor. Si recuerdan, eran los tres dedos juntos, ¿verdad? Pisando en el traste, en el segundo traste, cuerda 2, 3 y 4. Pero La7 lo que hacemos es retirar el dedo de en medio. Es decir, que solamente presionaremos la cuerda 2 y la cuerda 4. Listo, ya tenemos los acordes. Ahora vamos a ver cómo es el rasgueo. El rasgueo es de la siguiente manera. Una vez hacia abajo. Apagamos. Dos veces hacia arriba. Apagamos. Y una vez hacia arriba. Y de ahí repetimos. Repito. Una vez hacia abajo. Apagamos. Dos veces hacia arriba. Apagamos. Hacia arriba. Y regresamos otra vez. Repetimos. Entonces otra vez hacia abajo. Apagamos. Hacia arriba. Dos veces. Apagamos. Hacia arriba. Y repetimos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Vamos a tocar de la siguiente manera. Re mayor. Nos da el tono. Y cantamos. Feliz Navidad. Sol mayor. Sol mayor. La siete. Feliz Navidad. Re mayor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Otra vez sol mayor. Próspero año. La siete. Y felicidad. Aquí le puedes poner un adorno. En el re mayor. Le puedes poner el meñique. En el tercer traste. En un instante. Nada más. ¿No? Si quieres ponerle ese adorno. Bien. La otra parte es igual. I wanna wish you a merry. Sol mayor. La siete. I wanna wish you a merry. Otra vez. Re mayor. Merry Christmas. Aquí es doble. Re mayor y doble. Dos tiempos. Of my heart. I wanna wish you a merry. Christmas. I wanna wish you a merry. From the bottom. Of my heart. Bien. Espero que este tutorial te haya gustado. Te haya servido. Te hayas divertido. Y que hayas aprendido una nueva canción. Nos veremos mañana con un nuevo villancico. No olvides darle like al video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y comparte el video con tus amigos. Saludos. Y nos veremos pronto. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!